buenas tardes y bienvenidos a este programa de amigos con talento edición page de mis amigos del programa de excelencia nada este programa me lo he inventado porque quería hablar con mis amigos sobre temáticas diferentes y tengo muchos amigos muy interesantes con temáticas súper interesantes así que aquí estamos los que no me conocéis soy Nuria Nurikoko y para cada entrevista para cada temática me gusta vestirme acorde a esa temática hoy vamos a hablar de psicología tenia dos opciones como ayer ayer con Rafa hablando del neo humanismo tuve dos opciones o desnuda hacía mucho frío o con todo mi entorno así que estuve con el perro y todo hoy también pensé en dos opciones de loca o de psicóloga loca ya estoy no sería un disfraz no sería un disfraz entonces he optado por esto me ha hecho mi esto estoy espero que mi invitada le guste porque yo estoy muy orgullosa de mi disfraz nada contaros que nos estáis viendo por mi canal de youtube suscribiros y darle a la campanita así cada vez que haga una locura tenéis un mensajito de mí o no o no pero suscribiros y mi página de facebook le das un like vale comentarios y preguntas por favor dejarnos preguntas siempre dejáis comentarios como Nuria estás muy guapa me encanta sí pero preguntas también para la invitada para que se sienta que yo que sé que las estáis escuchando y queréis hablar con ella bueno en nada tenemos aquí a mi amiga mini falo pager carolina romero que es una psicóloga una formadora y nos va a hablar de todo lo que nos está pasando en nuestra a ver si me ayuda a mí porque yo ya no sé si voy para aquí para allá así que la voy a dar paso hay que emoción hola buenas tardes buenas qué tal te gusta te gusta mi look estás ideal o sea ideal no puedo ponerte ni una coma ni un pero libreta y todo yo vengo preparada pues en caso tengo que hacer una consulta a alguien yo estoy preparada siempre hay que estar preparada de acaso hay carolina muchas gracias por estar aquí con conmigo quería como siempre preguntarte cómo estás tú personalmente cómo has vivido esta cuarentena con quien has estado dónde estás en primer lugar gracias por permitirme pues esta entrevista y este ratito que vamos a pasar hoy estás haciendo una labor increíble dando visibilidad a un montón de personas súper interesantes en diferentes en diferentes facetas profesionales y gracias por esa entrega de por ese trabajo que estás haciendo diario que no solamente es en la revista sino pues todo lo que hay detrás que es mucho y lo haces con toda tu pasión y con tu corazón y muchas gracias muchas gracias muchas gracias carolina y bueno cómo estoy viviendo este confinamiento pues la primera semana lo pasé regular la verdad porque pues porque yo pasé de tener muchísima actividad de estar de venir a casa a dormir prácticamente a estar confinada dentro de casa entonces fue como una especie de ruptura y me costó esa semanita luego la verdad que genial genial porque me ha permitido parar que es algo muy importante y muy necesario porque nos están como acostumbrando a hacer deporte a ejercicio a un montón de cosas no siempre hacer 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 pero también es importante el aprender a parar y aprender a reflexionar y estar con una misma y estos días me ha servido un poco para para eso para volver a conectar conmigo a retomar la lectura por el mero hecho de disfrutar leyendo me habré leído como cinco libros aunque y bueno también un poco para actualizarme mi carrera profesional hacer diferente webinar que la verdad que todo el mundo se ha comprometido mucho y hay mucho contenido en internet y un poquito eso hacer deporte ya lo venía haciendo de antes y adaptándolo en casa y eso te puedo contar que bien que bien genial y ahora por favor para todos los que no te conocen cuéntales un poco tu trayectoria tu profesión cómo has llegado hasta aquí pues yo estudié psicología estudié psicología en la universidad de jaén luego me especialicé haciendo un máster en terapia cognitivo conductual en madrid y comencé a trabajar en un centro médico haciendo psicología a la vez empecé a estudiar otro máster de dirección y gestión de recursos humanos y la verdad que recuerdo esos años bastante intensos porque bueno pues trabajaba de lunes a sábado y aprovechaba las noches para estudiar el máster y aparte pues bueno empecé en un grupito también de atletismo y pues compaginaba trabajo guas entrenamiento de ahí pero un cambio salir de ahí estuve un tiempo trabajando en otro en otro terreno como como comercial y ahí sí que ha aprendido bastante otra guapeta de trabajar de cara al público de trabajar por objetivos diarios y bueno pues también lo recuerdo como como años duro pero en los que guardo buenos recuerdos y un gran aprendizaje posteriormente a eso me preparé un año posiciones pedí un año de excedencia y estuve estudiando posiciones la verdad que fue bastante duro porque soy una persona bastante activa y el hecho de que mantenerme quieta en una silla durante diez horas me costó mucho y luego claro la recompensa puede ser o no o no en este caso que no fue así pero bueno la verdad que bien porque justo ahí en esa etapa una de mis de mis amigas que bueno pues me dio la oportunidad de dar la primera formación de coaching laboral justo yo estaba ahí terminando el máster de recursos humanos y que me diesen esa oportunidad pues fue como por un lado ese miedo escénico no desnalece al público porque yo he trabajado en consulta clínica en el tú a tú pero no ante un grupo de personas y era como que siempre tenía ese recelo o ese respeto y o sea le doy las gracias porque descubrí una de mis grandes pasiones es la formación y bueno pues a raíz de ahí en estos dos últimos años he realizado más de 70 formaciones una bárbara lo sé lo sé si te veo siempre pues no paras ha sido un no parar pero la verdad que es súper agradecida y muy feliz porque porque me apasiona me apasiona me apasiona mi trabajo y bueno pues he hecho cursos de inteligencia emocional de talleres de memoria y estimulación cognitiva para mayores en centros educativos en institutos asociaciones de mujeres ayuntamientos personal laboral de todo no está actualmente actualmente lo compagino con mi trabajo en clínica en el hospital quirón salud de toledo y justo hasta el mismo día antes del confinamiento estaba dando formación en un colegio y bueno ahora con esta situación pues todas las formaciones se ha quedado un poco paralizadas pero sí que bueno la consulta he seguido y es lo que te quería comentar que obviamente en este confinamiento ha tenido que pasar consulta a través de un chat no sea vía zoom o skype como que es la diferencia a ver me imagino que hay sus pros y sus contras porque en dar consulta a través de un chat no lo mejor puede ser muy frío cuéntanos un poco esas diferencias sé que acabas de volver ahora no a pasar consulta hace creo que esa semana o semana pasada cuéntanos esas diferencias y pues la verdad que ha sido algo totalmente novedoso porque yo no había trabajado con terapias online sea vía teléfono vía videollamada y al principio un poco pues ante el desconocimiento sientes ese miedo y qué puede pasar como cómo lo van a enfrentar también los pacientes pero por un lado la parte negativa que pierdes no ese contacto directo que puedes tener en consulta esa cercanía que tú puedes transmitir además a mí me gusta mucho la expresión que puede transmitirme la persona o que le puedo transmitir yo y a través de un chat pues se pierde un poco pero bueno por otro lado también sacándole esa parte positiva pues hemos estado dando dando ese apoyo a esas personas que lo han necesitado y bueno pues algunos pacientes que ya venía tratando de antes del confinamiento han seguido manteniendo este tipo de consultas y luego sí que hemos ido viendo que como que han incrementado el número de pacientes nuevos también a lo mejor les ha podido ayudar un poco el hecho de al ser a través de un teléfono pues pierde un poco la vergüenza o la timidez de expresar lo que le está pasando claro claro y cuáles han sido las más las consultas más frecuentes durante esta este aislamiento pues en general hay mucha ansiedad hay un gran incremento de ansiedad y depresión esto ya se venía observando desde principio de año pero a raíz del confinamiento todavía más se están empezando a desarrollar mucho trastorno se llama trastorno de ansiedad por la enfermedad que antes era lo que veníamos llamando la hipocondria y se está viendo un aumento de casos en este sentido claro claro imagina también la fobia como yo el todo mundo tiene miedo de voy a pillar el virus que va a pasar no miedo a lo que estás diciendo hasta salir ahí sé que hay una enfermedad de eso que la gente es hasta mejor está tan acostumbrada a su casa es que no quiere salir me imagino que es un poco de todo y también no sé si has también consultas ha habido muchas hay gente que ha perdido ha tenido muchas pérdidas no sólo de un familiar a un trabajo yo que sé eso como como que lo puedes contar que cómo has ayudado a esas personas porque sé que hay muchas personas que nos están escuchando que a lo mejor han tenido alguna o algún tipo de pérdida y cómo podemos afrontar esto en esta nueva situación pues se está viendo cada vez un incremento mayor lo que te comentaba al principio las consultas descendieron bastante pero esta semana que empezamos presenciales compaginando presenciales con videollamadas y por teléfono estamos viendo cada vez que va habiendo un aumento y estimamos que va a haber muchos casos está siendo una situación difícil porque porque estamos viviendo un doble duelo en el caso de las personas que han perdido a un familiar se produce este doble duelo la pérdida de ese familiar y la situación de la pandemia que más pues también se está viendo pues la accesibilidad a nuestra red de apoyo se está viendo limitada porque pues porque esa persona que en otra situación anterior a la pandemia podía expresar con sus familiares darse un abrazo compartir esas emociones ahora se ve confinada en su casa sola y con ese doble duelo de la pandemia más la pérdida de ese ser querido incluso también se está viendo pues a lo mejor no puede tener contacto con sus familiares porque alguno de esos familiares también está enfermo con lo cual esto dificulta todavía más también se está viendo que hay pues un poco una desautorización que significa esto porque se está viendo como un estigma de ante ante el cob y muchas personas sobre todo de localidades pequeñitas en las que pues todo el mundo se conoce y te comentan que claro que les están llamando pues porque a lo mejor su familiar tenía un negocio y ahora muerto y el resto de persona pues siente miedo de que se haya podido contagiar y claro esta persona de por sí que ha perdido a ese familiar sumado a este estigma que se está produciendo pues es una situación si no había pensado esto es decir ahora es o eres contagiado o no y a lo mejor ese es contagiado es como tienes la plaga y nadie va a querer no había pensado en esto de los negocios una cosa es que alguien no quiera estar contigo a tu alrededor pero pero que no quiera ir a tu negocio eso sí que sí puede ser puede ser grave y a esas personas que pautas que les dices que podemos hacer para ayudarnos psicológicamente a afrontar todo esto que nos que nos está aquí nos va a venir pues sobre todo las personas que acuden a consulta es muy importante la relación terapéutica y la relación terapéutica que se produzca no es ese vínculo de confianza entre el paciente y el terapeuta es fundamental esa esa confianza y crear ese vínculo y escuchar ponerte en el lugar de la otra persona lo que hablamos de la empatía de empatizar con las emociones dice no sólo caminar en los zapatos de la otra persona sino tampoco tratar de sacarle de esos zapatos es decir validar esas emociones que está sintiendo claro y quería comentarte ahora bueno sé que creo que cambió un poco del tema sé que tú afrontas lo que es el tu estado de bien con si te estás preparando para un triatlón y sé que lo que es el deporte como yo siempre la danza siempre lo digo que creo que afrontar todo esto es además de mejor terapéutica hacer algo algo que te apasiona o que te tienes no escribir que te deja eso cuéntanos un poco de esa faceta tuya y cómo te ha ayudado a ti pues para mí el deporte es fundamental sea fundamental porque porque creo que es algo que tenemos que implementar en nuestro día a día no como una obligación sino como esa motivación intrínseca que te sale de dentro y que que lo necesitas entre comillas para para poder sentirte bien al final forma parte de un autocuidado y cada persona tenemos que elegir pues nuestro deporte o nuestra danza o nuestra forma de expresar esas esas emociones que es tan necesario yo llevo muchos años haciendo atletismo bueno empecé la carrera yo salía a correr un poco por distraerme pero así en plan a lo loco no sin sin un control y sin ningún objetivo simplemente pues bueno salir y disfrutar ya llevaré como 6-7 años aproximadamente que empecé un poco pues en un grupo de atletismo y a prepararme carreras porque al final está bien el hecho de disfrutar de tu deporte o de la danza o de tu actividad pero también es importante plantearte objetivos igual que te planteas un objetivo profesional pues también en el deporte porque porque te motiva te motiva la acción te motiva a superarte a ti misma no es no es no es no es no es tanto el competir con los demás sino contigo misma entonces bueno pues sí que he realizado diferentes pruebas pues de media maratón me hice el maratón el año pasado yo decía haré un maratón para que estés de los 40 de aquí pero al final el grupito de amigos pues bueno plantearon de hacerlo y dije pues por qué no por qué no al final el deporte también te enseña muchas cosas buenas y una es que si crees y quieres y te esfuerzas y eres constante lo puedes lograr que al final es irte planteando un objetivo a largo plazo e irlo dividiendo en el corto en el medio y en el trabajo constante que yo hago día a día y la verdad que a mí me enseña mucho el deporte en mi vida personal y en mi vida profesional claro claro esa disciplina y es la que es tener un tener un reto no solo en lo profesional esto me acuerda a todos a todos como es edición page me gusta hablar de como nos conocimos que fue un programa muy intenso de 12 días 12 horas donde fuimos todos muy diferentes y ahí también tuvimos la oportunidad de salir de nuestra zona de confort y hacer tipos de deporte además de cosas espirituales y el deporte que hicimos un poco de todo y salir de esa zona de confort fue impresionante cuéntame con qué te quedas de todo ese programa si tienes que recordar un momento o con qué te quedas de page pues fue una experiencia brutal y creo que solo las personas que subimos ahí sabemos un poco de lo que fue creo que algunos compañeros ya lo han comentado nosotros ya vivimos este confinamiento de manera intensa 12 horas de trabajo personal profesional espiritual con personas muy diferentes pero en las que había un nexo de unión y era el respeto y el humanismo y la cooperación que allí se vivió quedarme con algo sobre todo tolerar la incertidumbre me enseñó mucho eso de a no tenerlo todo controlado que la vida te puede cambiar así y ahora esta situación que estamos viviendo con respecto a al COVID también nos lo está enseñando a que tú puedes tener muchos planes pero la vida te cambios pero la vida te cambia de un momento a otro y está bien plantearte objetivos y metas pero con la consciencia de saber que todo es volátil y puede cambiar y page era era un poco así con que me quedo me quedo con con el momento final que lo dijo sonia el otro día y comparto con ella el feedback que nos dimos entre todos y me quedo también con creer en una misma y creer en una misma al final es la base de todo si crees en ti puedes conseguir lo que quieras Sí, sí, lo has dicho muy bien y yo creo que tú lo unes muy bien yo creo que si tienes el deporte o algo que también te ayuda a combatir esos miedos o te ayuda yo creo que en todo, en todas partes de tu vida y ¿dónde te ves ahora? ¿qué es lo siguiente para Carolina? porque nos has contado, has hecho ya mil cosas, mil más, también das muchas formaciones que me imagino que también has estado dando a lo mejor online ¿qué es lo siguiente? porque ya has hecho de todo me queda hacer un triatlón porque he empezado ahora en un grupito de triatlón entonces a nivel deportivo mi objetivo era hacerlo en mayo pero al final pues no va a poder ser pero bueno estoy entrenando en ello para mí la bici era algo que me daba mucho miedo y respeto y bueno llevo todo el confinamiento haciendo bici y mi próximo objetivo deportivo pues sería correr un o sea preparar un triatlón a nivel personal y profesional pues bueno continuar como sigo y ya está o sea seguir renovándome contenidos pero un poco en la línea en la que claro, 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 no está bien porque tú ya tienes tu camino, tu camino lo tienes claro estoy hablando contigo y me van saltando comentar como he regañado a la gente hoy le he dicho que no que no pone comentarios pues se han puesto comentarios a ver, a ver, Lucía Marín, Nuricoco qué guapísima estás, no estás loca, estás feliz, ay gracias Lucía, gracias ahora los opositores estamos ahora un tanto desanimados porque no sabemos cuánto podemos ir al examen qué consejos nos darías para animarnos y seguir aún sin saber qué será de nosotros es una pregunta para ti Karen bien, pues volvemos al tema de la incertidumbre ante una oposición y tú lo has vivido, tú lo has vivido, sabes lo que es yo lo he vivido, yo lo he vivido al final es tengo este objetivo, quiero preparar esta prueba o quiero preparar este examen quizá todavía no tengo una fecha pero sí tengo claro que quiero realizar esa prueba o esa oposición porque quiero hacer, desempeñar ese puesto entonces un poco no perder la esperanza y creer que si yo quiero conseguirlo pues tengo que seguir esforzándome y trabajando, dividir mucho las tareas y tampoco agobiarse porque como todavía comentan que no sabes fecha pues tampoco sobrecargarte de estudiar una burrada de 10 horas, sino pues bueno irlo prolongando y compaginándolo pues con hacer actividad deportiva en casa o hacer otro tipo de cosas que me mantengan distraída y que también cuiden mi autoestima claro, no fijarse solo en eso, un poco, no, poder seguir con lo que estamos haciendo y no dejar eso a ver, ay Bárbara, Bárbara un beso, nuestra Bárbara, guapita, nos dice guapas y Rafa, ay mi Rafa, qué máquinas, claro, máquinas jolín, es que la gente no pregunta, no nos dicen nada Carolina, pues cuéntame algo más, algo de todos, volviendo a tus consultas alguna, la gente la ves que va a poder salir adelante, se ve, ves la luz al final del túnel o ves que hay mucha mucha gente que aún le falta por llegar a un estado mental sano hay de todo hay de todo pero sobre todo personas que antes del confinamiento ya tenían un afrontamiento adecuado pues ahora al entrar en confinamiento han podido tener una fase de reajuste que les ha podido costar al final es un duelo el que estamos viviendo todo el mundo y al principio pues se produce como esa negación de, bueno, cuando se empezaron a escuchar las primeras noticias sobre el COVID, de, bueno, no, esto no es para tanto, no, yo voy a seguir saliendo después de esa fase quizá vino otra como de rabia, de impulsa, de no estar de acuerdo y después de esa fase viene como una de melancolía, de tristeza, de ya darte cuenta de la situación en la que estamos y pasando esa fase entraríamos ya en una fase de aceptación y buscar nuevas formas de superar lo que nos está aconteciendo ¿qué pasa? que hay personas que este afrontamiento lo han hecho muy rápido a lo mejor en la primera o segunda semana y otras personas que a fecha de hoy pues siguen sobre todo personas que ya arrastraban como te he comentado antes pues problemillas de pues ansiedad, depresión, ansiedad por la enfermedad que ahora se está abriendo cada vez más casos claro, claro, yo creo que tiene que ver con lo que eres tú ¿dónde te ha pillado emocionalmente cuando esto ha empezado? pues si arrastrabas muchas cosas es terminar lo que tenías y empezar con esto me imagino eso es, eso es el otro día leí un comentario, ya no sé dónde lo leí pero decía, estamos en el mismo mar pero no estamos en el mismo barco ¿por qué? porque muchas veces pues en general tendemos a decir bueno es que ahora esta situación que nos ha tocado a todos y estamos todos igual no estamos todos igual, claro, no estamos todos igual y ahí vienen las diferencias, es decir, estamos ante una situación común pero cada persona lo está viviendo de una manera y está en situaciones diferentes pues el que ha perdido su negocio y se ha arruinado o familias que han perdido a sus seres queridos y no se han podido despedir todo eso son circunstancias muy diferentes claro, claro y yo lo que siempre me hago esa misma pregunta, siempre lo pregunto a todos ¿piensas que hemos aprendido de todo esto y que vamos a cambiar? ¿o solo ciertas personas van a aprender y cambiar? no sé, tengo mis dudas ahí bueno, dicen que el ser humano volvemos a empezar con la misma piedra yo confío y quiero creer que no quiero creer que esto nos va a hacer profesional y aprender y sobre todo también el humanismo que se está viviendo sobre todo los profesionales sanitarios creo que dos pilares fundamentales son el humanismo y el amor que están depositando en su trabajo y en sus pacientes y espero que todo el mundo pues pueda un poco darle una vuelta a eso y fomentar esa cooperación porque al final somos seres sociales y aunque tengamos un distanciamiento físico le escuché el otro día también a Sonia que puso un comentario en Instagram que decía distanciamiento social hay que diferenciar y bueno, pues que aunque tengamos ese distanciamiento físico que no sea el distanciamiento social y que aunque sea de otra manera pero que sigamos compartiendo sea a través de un chat, sea a través de videoconferencia sea a través de una... pero que siga existiendo esa unión entre las personas claro, claro bueno, veremos, a ver, nosotros creo que el lunes ya empezamos fase 1 así que tendremos que ver a ver qué tal, qué tal nos va a ver, un último claro, mi padre ya me he extrañado mi padre es mi fan número uno y siempre está aquí a ver, doctora no sé qué cansa usted oír los rollos que le soltamos los pacientes que si no te cansa oír todos los rollos que la gente te cuenta todos los días no, es un trabajo, papá tienes que escuchar pues hace poco hice una formación sobre el duelo por COVID y el psicólogo que nos daba la formación hablaba de dos términos y me resultó bastante interesante hablaba de la empatía y de la espatía y era un término que yo había fichado la espatía con C se refiere como la empatía, el ponerme en el lugar de la otra persona importantísimo y necesario en consulta y en terapia sería como el motor de ese coche y la espatía sería como el cuenta revoluciones es decir hasta qué punto me estoy implicando y me está empezando a afectar en mi vida personal o sea, a través de la espatía poner ese límite o ese filtro para que a mí no me llegue a afectar entonces hay que buscar ese sentido entre uno y otro en el conectar con la otra persona y en el ponerme un filtro a mí para que no me afecte a mi terreno es decir que voy a ir a la consulta y vuelvo a casa y no me afecte aún así hay veces y sobre todo en esta situación que estoy viviendo que a veces es complicado porque te cuentan situaciones muy duras y muy dramáticas de pérdidas que es inevitable como ser humano los psicólogos somos seres humanos y te puede afectar por eso a mí el deporte me funciona fenomenal para ir real una última pregunta conozco a varias personas que están padeciendo ansiedad durante el confinamiento ¿podrías dar algunas pautas de actuación ante esta crisis? pues varias la primera el autocuidado autocuidado personal y el autocuidado personal pasa por mi alimentación cuidar mucho mi alimentación que estamos viendo ahora todo el mundo haciendo bizcochos haciendo tartas o sea vas al supermercado y se ha agotado la levadura mi hija hace una tarta casi todos los días claro ¿qué pasa? que ante situaciones de mucho estrés necesitamos como consumir alimentos de muchas calorías o de azúcar que nos sube el índice glucémico y en ese momento te sientes muy bien pero al rato vuelve a bajar y te vuelves a sentir mal y necesitas volver a a consumir alimentos calóricos por eso también es muy importante en primer lugar la tentación y se puede hacer pues disfrutando de la comida preparando un plato chulo bonito y además que ahora tenemos más tiempo de cocinar y de hacer recetas pues preparar una mesa bonita poner una vela disfrutar de una copa de vino con tu pareja o con tus hijos disfrutar de eso y ser saludable no necesariamente tienen que ser alimentos calóricos eso sería una buena forma que más cuidar la higiene del sueño muy importante que también estamos viendo esos casos de personas con insomnio pesadillas y también es importante cuidar ese aspecto y cómo podemos hacerlo pues evitando la medida de posible dispositivos electrónicos una hora o dos antes de irnos a dormir vemos muchos casos de personas que están pues en la cama con el teléfono y eso lo que estamos haciendo es una sobreactivación por lo cual nos va a costar más conciliar el sueño que más establecer una rutina una rutina en mi semana muchas personas estamos teletrabajando desde casa y esto implica que no hay horarios que estoy pues todo el día trabajando aunque estamos trabajando desde casa es importante que yo me ponga un horario y me haga una agenda y trate de cumplirlo y también disfrutar del fin de semana como venía anteriormente pues me pongo una rutina de lunes a viernes y el fin de semana me invito a ver esa serie de Netflix que es la hora de la semana o me permito otro tipo de... Ay Carolina te he estado escuchando así te escuchamos pero tú te has quedado así un poco ya te verás en el vídeo un poco congelada en algunos momentos sí ¿qué más podemos hacer? cuidar la gine del sueño cuidar mi alimentación el autocuidado personal el aunque estemos en casa pues no dejarnos y estar todo el día en pijama el arreglarme el pelo pintarme los labios cuidarnos cuidarnos y darnos ese tiempo también ¿qué nos puede ayudar? pues por ejemplo antes de irnos a dormir hacer de relajación o de respiración la respiración diafragmática que es respirar con con la tripa ¿no? con el diafragma es un ejercicio muy sencillito que además ahora tenemos bastante contenido en internet o de mindfulness ¿qué significa esto del mindfulness? la atención plena el ser consciente de lo que hago en ese momento ¿cómo lo podemos hacer? os doy una pauta muy filita que puede ser colocar una y coloco esa vela a una distancia más o menos cercana y mi objetivo es fijarme en cómo se va moviendo esa vela mientras yo respiro despacio por la nariz y voy soltando el aire despacito por la boca y voy viendo cómo se va moviendo esa velita cómo va moviendo y mi respiración empieza por la nariz suelto despacito por la boca y estoy siendo consciente de este momento presente seguramente ahí se nos pasen millones de pensamientos por la cabeza no se trata de no pensar sino no juzgar dejar ese pensamiento ahí que fluya y volver mi atención a la respiración qué bien y bueno una ducha caliente también antes de dormir yo lo del sueño todo lo que has dicho lo llevo un poco fatal algunas de las cosas sí que hago pero otras cosas sí que es verdad que me tengo que poner las pilas para poder mantener esta situación así que nada pues se nos ha ido la media hora ya madre mía qué rata Carolina muchas muchas gracias he dejado para todos ahí tenéis el instagram de Carolina por si queréis hacer la otra consulta ella estaría encantadísima de escucharos y hablar con vosotros y nada Carolina yo te agradezco mucho mucho sé que vamos a seguir en contacto hablaremos y nada animarte para ese triatlón que espero que se pueda cumplir muy pronto y nada a disfrutar el fin de semana muchas gracias y bueno pues que tengas buen fin de semana y disfrutes de tu paso a la aquí en Toledo estamos todavía pendientes esperemos que pasemos pero no lo sabemos espero que sí espero que sí yo por lo menos para tomarme una cervecita y ver a alguna amiga bueno Carolina te doy un beso muy grande y adiós a todos muchas gracias otro beso para ti adiós adiós muchas gracias gracias y y y Gracias.